El miembro del buro político y ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, convocó a los con nacionales residentes en el exterior a robustecer con sus criterios el proyecto de código de las familias mediante la consulta popular que se realiza hasta el próximo 30 de abril. En su cuenta oficial en Twitter, el canciller señaló que el texto jurídico está creado a la medida de las familias cubanas y con visión de futuro. Además, explicó que se recibirán las opiniones de los residentes en el exterior hasta el fin de mes a través del sitio naciónyemigracion.cu. En ese portal web, los ciudadanos pueden escribir tantas veces estimen conveniente, sin importar su estatus migratorio, pues la única validación que se realiza es para comprobar que se trata de un cubano. La propuesta de nuevo código de las familias incluye temas como el flujo de viajeros y la familia transnacional y es por ello que la opinión de los cubanos residentes en el exterior para complementar la norma es indispensable. Recordemos que este texto está a tono con la realidad del país y defiende una mayor inclusión. Gracias. Gracias.